Saluda a Zerim, tío Eh, que onda Eh, joder, si quieres Nah, está bien Voy a ir más, eh Vale, no tengo W, eh Sin W soy youthless, básicamente Dale, si quieres Oh, que buena, tú Que buena, niño Hostia Vale, vale Jugando con su puto cerebelo, tío Está bien Me gusta la idea, eh Yo soy como tú, eh También fallo Fallo apuesta Este matchup, tío Con Conqueror sería Muy, muy clave, tío Tengo prioridad Deberíamos de Darle cañita a este puto crap Ya, pídate eso Vale, vamos a meter el TP Vamos a meter el TP, eh Cuidado Está yendo arriba Ah, que se ha quedado el Pues no No te he peado Que cabrón Me ha baiteado ahí Me ha hecho perder mucha XP Aquí Cabrón, este con el Con el puto vaqueo Sorpresa este Debajo estamos Eden Por así este Vale, Gucci, Gucci A ver, yo esta línea En principio Yo no debería de ganarla A ver, yo este pavo Vamos más o menos Si bien también El farmeo y tal Putada que tiene Tiene dip de TP Fuerza aquí, ¿vale? Aquí ¿Cómo me pone? Migo mal que no he llegado Conqueros, niño ¿Crees que podemos darle A este? Está dentro Baja, eh O por lo menos Mi jungla, tío Baja, eh Tampoco nos puede matar Nos han deudado bastante Ah, el cartel Está por el padmin Está bien Está arriba Cuidado, bien top también Bien top también Bueno Yo no sé por qué No se haya ido La verdad No había razón Para pelear eso Sin mi R A ver, no me hace mucha gracia Que el Sira se haya llevado Doble kill, eh Sinceramente Bueno Ok Abajo ya estamos Vale Me imaginaba Yo medio también Voy más o menos bien La puta Tienen buen pick En verdad Contra Pyke, tío Si las Trio P, tío Este pavo tiene que tener Joder Tiene que tener TP, eh Up Deja que el cartel se haga power farming Y ya está ¿Sabes? Hace un disc Le saca casi 40 minions Sube para arriba Este chaval Aquí creo que hay ward No, no Vale, bueno Va para abajo, eh Si estáis low O tal Cuidado Ah, estamos con la check, eh Vale 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 Tío, de verdad Quizás una ayuda aquí Sí me vendría bien, eh Podría ir missing, eh No, está aquí, está aquí Ah, voy a intentar pushar esto de B para medio Vale De hecho voy a hacer un slow push Tardo como 20 segundos Nada, me va a ideal este pavo 100% Me tengo que ir Bueno, no hay nadie Me ha hecho ahí una mano Me ha sacado mucho Pero bueno Hijo de puta Me ha reventado El viego, chaval La champion, tío El puto campeón, en verdad Como tiene No, 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 no Déjame la wave Porfa, porfa No jodas El puto campeón Como tiene Tampoco cede, tío Te carga el punkero en insta, tío El champion Podemos darle Te lo he hecho yo reset, la verdad Pero bueno No puede ser No puede ser Yo me muero aquí también Espérate a mí Qué mala escena, tío Ha sido my bad, eh No, no, no Que sí, sí, sí Que me he comido el muro Con la W Se moría el Silas, tío Ha sido my bad ahí Ah, bueno, entonces sí, vale La puta de aquí Me vienen ahora aquí Con el heraldo Y con las campanadas El daño nuevo, tío Tío, vamos atrás Llegó a este Hace chequeado Es que buen gankeo, tío Qué bueno es este jungla, coño Muy bueno el chaval este Muy, muy bueno, tío Cabrón este Más unos y mi cartus Es un muerto de hambre, tío Aquí, ayuda Ahí voy Hay warza aquí Espera, quítalo Si quieres Voy a limpiar la web Nada, Kai se va a tus bosses ya, eh Ya, a ver Yo qué sé Yo es que tampoco puedo hacer mucho más Contra este match Más que farmear y tal Y escalar un poco Y ya está También, también También te digo Que ha pillado muchas kills, tío Por no haberle matado yo aquí Pero bueno Va para allá, eh A ver si tiráis la puta torre Y pueden empezar a hacer algo de split No voy para arriba con nosotros Y eso Huerza aquí Está la serafín, eh Por aquí O si la serafín No, nada Se ha comido toda la torre Esta deck Tienes ahí No tengo Vale Ok Cuidado de estar otro Este pavo Igual ¿Tiene ese re? No tiene ese re Me cago en la puta La has fallado, ¿no? No tengo el re Pero lo podemos matar Si, no sé yo, eh Pues sí Sí podemos No confías No, no confiaba, tío Es que he visto tu 3 Pero no he visto tu pike, tío ¿Sabes? A ver si puedo sacar aquí la torre Doble TP abajo, tío Ya se ha estado Let's go Buen 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 Pedro Le han metido doble TP, ¿no? A ver, lo bueno es que gracias a eso He sacado First tower, eh Ah, no Que va La paqueta Soy gilipollas, tío Digo First tower, ¿sabes? Y se han sacado la del medio Están aquí ya, tío Hay que meter presión aquí fuera No, no me muevo No me muevo, no me muevo Me ha metido el stun con el bicho este Y luego me ha metido el permacete con él Pues no me muevo Muy buena por mi parte Chapa Qué OP está el puto item, tío Es que lo tiras cada 20 segundos, bro Qué OP, chaval Bueno, no va a faltar que vaya a medio, ¿no? Me doy bot No Realmente debería de hacer split en cualquier línea Porque no hay objetivo todavía Hasta un minuto Ah, me corta el este Vale, vale Voy a mutear al Yasuo Yo creo que le tenía muteado hace un rato Bueno No, vale Bueno Se ha llevado el Cartoose Una stack para el Mejai No está mal Bueno, yo tengo Problers también O sea, hay muertos los dos en medio, ¿no? Sí El Vigo está más broken que el Yasuo Sí, sí, flipas No, no es buena idea Claro No es buena idea Se lo gana 100% No hay bad, maybe Por no ir Vale, tengo dos ítems ya, ¿eh? Te voy a la Hydra entera Está bastante bien, tío Esto Eh, debería hacer yo split por el top Porque este pavo va a tener TP en breve Pero No tiene mucha pinta de que me vaya a dejar el top, ¿no? Creo Ah, no ¿Qué ha en blue? No me deja el blue Efectivamente Como cada main cardos, tío Que me como No toca hacer un blue Sí Te ha hecho lo mismo que a mí, ¿eh? No te mueves, tío Con esa mierda, ¿eh? Es que no te mueves Pero qué puto asco, tío De champion Ah, tenía que tirar la E para atrás Y ya Sin más Hostia, al lado Tienes la E, cuidado Cuidado ahí Muy bueno, tío La R esa que te has tirado De Pocholo Y estos dos haciéndose el Nashor Qué bueno Eh, han pillado Desprevenido, Julia Muy bueno Patético Qué bueno Se han hecho el Nashor Ok Mi puta madre, bro Ah, ah Ah, coño Muy buena Ok Ok, lo tenemos No tiene zonias Así que está muerto Muy buena la R Trin, cabrón ¿Eres chichaucha o qué? Buah, esto es un poco greedy Quiero intentar aquí algún pick up Dejarlo doble tirada hacia atrás A ver si puedo piquear a alguien Pero pinta un poco fetido A ver Bueno, quizás Quizás no tanto, ¿eh? Voy por detrás Me han liado Que flipas Diego, ¿eh? 3, 2, 1 Ahí está Si no puedo jugar la partida Ahora no Esta no me la como, tío Vale Go Drake Uy, yo tengo la Whisper en base Ah, no Me quedo, me quedo Viene con La E, creo Está aquí El fetido este Va, yo quiero el blue, tío O el blue o matar a este, tío Una de dos Quiero matar a este Matar a este, ¿no? O matar o me muero No Bro, qué puto rango Tiene esa mierda, ¿no? Eh, eh Cuidado Hostia, qué bueno Me he comido yo aquí todo Vale, vale Perdón, perdón, perdón Hostia Ah, qué close Qué close Qué close Qué close Qué close Yo no sé por qué no hacemos group Sí, yo no sé por qué Por qué no hacemos group, tío Es que en plan No hubiéramos matado Y ahora es a fin Collapse Y a tomar por culo El viejo truco, tío El viejo truquito Qué puto Qué puto Te quité el puto champion, tú. Está gracioso el campeón ese, sí. Más que el campeón, el ítem, ¿sabes? El ítem, sí, sí. Y tiene 20 segundos TC de esa mierda, ¿eh? Tiene 20 puto segundos TCB. ¡Hala, Thor! Never mind. Yo me muero, pero creo que... No le des a la torre, vale, vale. ¡Oh, my God, tío! Llegamos a esto. Buah, es que no sé. Sin R. Me quedan 16 de R. Vale, vale. Es que son literalmente... Vamos para el guía, está. O sea, en el reggae este ganamos 100%. ¡Qué pesado, que no, tío! Pesado de mierda, que no, tío. Que no, que no, que no. Que no, que no. Puto pesado de los cojones, tío. Es que llevas pillando de todo plus toda la partida. Chapas de los cojones, tío. Chapas. Mierda. O sea, me pongo yo con un cap de CDR de 100, tío. 120, ¿sabes? Y el pavo no quiere parar de quitarme los plus, bro. Pesado. A ver, yo diría de irme a bot, tío. Este tiene... A ver, si puedo hacer el pelmasado. Si lo matamos, en plan, pias dos torres mínimo. No lo esforzamos ya que venga un moti, eh. Qué pena, tío. Qué pena. Vale, vale. Tío, o paran, o paran de throwear, o esto es over, eh. Es que es muy sencillo hacer una teamfight, tío. Yo no sé por qué se están muriendo perma, tío. Supongo que no quieren ganar y ya está. Tampoco hay mucho más que... Tampoco hay mucho más que... Vale, estás. Nada, esto lo robo. Madre, cómo ha volado. Hostia. Cómo ha volado eso, tú. A ver, han tirado toda la partida el top y el otro, ¿sabes? Claro, no sé. Han tirado toda la puta partida, tío. Tiraron toda la partida. No, pero si no es por eso, o sea, no es por el hecho de todo el farmeo que lleve y todo, sino porque es que el chaval no sé por qué coño no para de ir a side, tío. Parece que quiere perder la partida. Si simplemente haciendo un regroup ganamos, tío, ya está. O deberíamos de poder ganar. Este no tiene flash. Este lleva allí. Buah, el viejo este va a full build, ¿eh? No, el viejo y el otro iban desastreo. Y el otro lleva allí. ¿Qué va, qué va? Hemos perdido casi un por ciento. Yo soy literalmente useless ahora. Puedo intentar aquí una cosa. ¿Fighteamos esto o qué? Vamos a ver. Vale, se ha destrozado, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que me gustaría pillar a la Sena, tío, pero que va. No la voy a pillar sola ni de coña. Igual aquí ha troleado este, ¿no? Le quito el este, 100%. No, no le quito nada. Y encima mi carro se muere. Hay que irse, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. He sacado a la Sena, pero... Qué va, qué va, bro. He sacado a la Sena y a la Serafín. Yo estoy igual de useless Creo que es suyo el Drake Si me esperan igual Podemos hacer algo Madre mía, tío Yo no puedo Imposible Me voy a tirar ahora igual Más Nashor, eh Ah, toma el mejor tempo con el que yo Que no facecheque el carry, porfa Voy a tirarme a por ella, eh Nada más que aparezca, tío Voy a tirarme a quitarle el este Lo puedo intentar, ¿no? Te vas a morir, yo creo Así que lo juegues muy clean Voy, eh, voy a entrar a por Senna, tío Le quito el este, eh 100% No puedo hacer más, eh Se lo he quitado Está quitado y ha flasheado No tiene flash Senna, eh Ni tampoco tiene Ni tampoco tiene lo otro, eh No, se muere No, estoy así Me cago en la puta, tío Cuento, cuento No, muy buena, tío Sí, me ha sacado la polla A ver si no perdíamos Me toca a veces Let's go, boys Esta partida ha contado como 7 games, eh Me cago en mis muertos Holy shit, que puta game Holy fucking shit Bueno, chavales Pues espero que el puto game os haya gustado Que hayáis disfrutado la partida Si es así, ya sabéis Me podéis dejar un puto like en el canal Y nada Se despide aquí Free en el vídeo Venga, va Despídelo tú Venga, chavales Apoyar Hostia, que rico, coño Ok, let's go